Hola, hoy vamos a preparar esta deliciosa pasta con verdura saludable. Vamos a necesitar de brócoli y coliflor previamente lavados y desinfectados, zanahoria, cortes a nuestro gusto. Y en la olla express con una tacita de agua, agregamos la zanahoria, la coliflor y el brócoli. Integramos y lo dejamos cocinar por 5 minutos para que la verdura nos quede crocante. Pasado el tiempo ya cocinó nuestra verdura y quedó crujiente para no perder los nutrientes. Y aquí tenemos 200 gramos de pasta previamente cocida. Ahora solo integramos nuestra pasta e incorporamos todos nuestros ingredientes. Y por último le añadimos la vinagreta. Listo, así es como nos quedó nuestra pasta.